Al fin llega el tan esperado pase de batalla, pero ¿realmente vale la pena? Hola, ¿qué tal? Están aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y antes de empezar, como siempre, agradecer a los nuevos suscriptores de Twitch Ezercorp, que por cierto tiene su propio canal de Twitch, si quieren verlo en la descripción También agradecer a Nifty y también agradecer a OnlyHaz que ha vuelto a regalar otras 5 suscripciones al canal Muchísimas gracias a todos por el apoyo y un gran saludo a todos los miembros del YouTube y también suscriptores del Twitch Ahora sí, a lo que es del video, pase de batalla al fin está aquí Y lo bueno es que también incluye una prueba de 7 días gratis Para los que van a probar las nuevas funciones, pueden hacerlo sin la necesidad de gastar ni un solo centavo Y bueno, dichas funciones es el modo música, música de duelos y multiplicado de recompensas para duelistas estándar Cosas que ya habíamos visto antes Y bueno, eso incluye también si vuelves a comprar el de 7 días Porque al parecer, supuestamente sí se va a poder comprar Aún no sabemos cuánto va a valer, pero bueno, la verdad es que por estas funciones no vale tanto la pena eso Simplemente lo pruebas la primera vez y ya Y bueno, lo que sí es que el pase está para que dure hasta el día 21 de diciembre de este año Eso quiere decir, es simplemente una prueba Ya que como cualquier producto debería quedarse por siempre Pero bueno, me imagino que quieren ver qué tanto la gente lo usa Qué tanto la gente lo compra principalmente Solamente espero que den una encuesta para que podamos decir realmente qué es lo que pensamos acerca de este pase de batalla Y también, en todo caso, para sugerir mejoras De hecho, ayer en el directo, varios estuvimos comentando muchas buenas formas en las que esto podría mejorar Pero bueno, eso al final del video Vámonos de una vez a la tienda Aquí hasta abajo podemos encontrar tanto los lotes como el pase del duelista Y ahora sí, lo primero es la prueba de 7 días gratis Como dije, yo creo que cuando se te acaban estos 7 días lo puedes volver a comprar Obviamente no gratis, no sabemos cuánto va a costar Pero supondría yo que es alrededor de 1 dólar, 25 pesos mexicanos Pero bueno, solamente incluye música de duelos La cual es para cambiar la música que tú escuchas en tus duelos o en el mundo También el modo música Que es para que siempre estés escuchando tu música O sea, entres a la sección de música y ahí puedas escucharla Y también está el multiplicador de recompensas Creo que esto es lo más útil Ya que te puedes acabar tus duelistas estándares más rápidamente Aquí de una vez lo menciono No agarren esto por el momento Agárrenlo cuando tengan un duelista que subir O en esperarse a que sea de lo que hable Trey Y así le sacan un provecho más grande a sus duelistas estándares Vale, ahora sí lo que nos interesa Pase de batalla, bueno pase de duelista 30 días y 90 días Estas incluyen el de 30 días 5 sobres de la última caja En este caso Darkness Gimmick Mientras que el de 90 días es por 3 15 sobres de la última caja Estos te lo dan justamente cuando compras el pase Y además de eso también viene una bonificación de fichas De habilidad, la de 30 días te da 100 y la de 90 te da 300 Ojo aquí sí dice solamente disponible la primera vez Eso quiere decir que para los que piensen Ah me compro esta cosa 3 veces y es lo mismo que esta No, este te va a dar 15 sobres Sí, al ya comprarlo por 3 Pero nada más te va a dar 100 de las fichas Mientras que este al comprarlo una sola vez Te da los 15 sobres más 300 fichas Entonces si te interesan las fichas Pues obviamente si te conviene más el de abajo Ahora, ¿por qué me convendría más el de arriba? Bueno, por lo que dijimos que solamente incluye Los de la última caja Si quieres distribuir los sobres entre las cajas Y no nada más quieres de la última caja Entonces te conviene más de cada mes Porque ya sabes que cada mes sale una nueva caja Por lo tanto, si o si cada vez que compres esto Vas a estar agarrando de diferentes cajas Y ahora sí, nos vamos a la cuestión de precio Este cuesta 99 pesitos mexicanos Creo que el equivalente en Estados Unidos sería 5 dólares Pero me parece que siempre aparece como 4 dólares Un dólar menos Mientras que la otra te cuesta poquito menos del triple No te cuesta los 300 pesos Sino te cuesta 280 pesos mexicanos Creo que el equivalente de Estados Unidos en DL es 11 dólares Entonces, al fin y al cabo Si ahorras un poco más con esto Y te conviene más por las fichas Y bueno, para los que necesiten un poquito más de explicación De todas las funciones Aquí más abajo hay más detalles Ahora sí, vamos a evaluar Si realmente vale la pena esto Principalmente por los precios y los sobres Creo que eso es lo principal Vamos a agarrar el de 30 días Que creo que es lo más sencillo de agarrar 100 pesos mexicanos 5 sobres Vamos a ver cómo son las cajas normalmente Cuáles son las promociones que tenemos Sin promoción más bien 5 sobres nos cuesta 130 pesos mexicanos Eso quiere decir que estamos agarrando 30 pesos mexicanos Pero bueno, este en realidad incluye 6 sobres Porque son más 50 gemas Así que por lo menos sabemos que el pase de batalla Se paga por sí solo O sea, pagas los sobres Y te dan aparte funciones extras Pero aquí es donde dices Quien compra esto Casi nadie compra estas cosas Casi todo el mundo se va por las ofertas Porque conviene mucho más Con 3 sobres Por 50 pesos Y además Una carta garantizada Entonces la gente prefiere esperar Estos tipos de promociones Y casi nunca gasta en esto Y nos vamos a otro tipo de promociones Que está aquí mismo Objetos especiales Nos vamos aquí Y lo mismito 130 Nos cuesta una de estas promociones Nos cuesta igual que sin promoción Pero nos da 10 sobres Muchísimos más sobres También una copia de una carta Que lo más probable es que te interese Y además un cosmético Entonces este tipo de promoción Sabemos que son muy buenas La gente siempre espera este tipo de promociones Porque si o si sacas por lo menos una carta que vas a usar Si no te conviene la carta Pues obviamente no lo compras Entonces ¿Realmente vale la pena el pase de batalla? Pues creo que por el momento podemos decir que no Creo que por el momento A los únicos a los que realmente les puede interesar Son los que quieren estas funciones A los que quieren hacer más rápidamente Sus autoduelos contra los duelistas estándares Para acabárselos en un 2x3 Subir de nivel también en un 2x3 Creo que está bien Pero por lo demás es como Me, digo Es por lo que estás pagando, ¿va? De todas maneras Recuerden que todas estas funciones Están de prueba gratis Durante 7 días Por si quieren ver si realmente Les gusta a ustedes o no Vale Y ahora si nos pasamos a lo que es ¿Cómo podrían mejorar Konami esto? Eso lo voy a mencionar más que nada Para que Si realmente nos dan una encuesta Podamos ponerla en dicha encuesta Y realmente valga la pena esto Lo primero que nada Y lo que creo que muchos habían estado esperando Para el Duelist Pass Es que Fuera más como un pase de batalla Y que te daría recompensas Diarias O por lo menos Cada cierto tiempo Eso quiere decir Ya se hace gemas Ya se hace sobrecitos Lo que sea Pero parece ser que el modelo De negocio de Konami Bueno, en DL por lo menos Siempre es En el momento que compras Te doy todo Y así Yo me puedo olvidar Pareciera Porque hasta ahorita Todos los productos que tenemos Esto sí Entonces a partir de eso Podemos dar unas recomendaciones Que tal vez a Konami le guste más Porque le estamos tirando a su lado De todas maneras Ustedes Si consideran que debería haber Recompensas diarias O por ser casi De tiempo Pónganlo Pero bueno La primera recomendación Es que Los sobres Por lo menos Puedas elegir tú En qué cajas abrir Ya que muchas veces Te esperas Hasta que salga una buena caja Para poder Comprarte una cosa de estas Obviamente para las promos En las que te aseguran Una carta Y todo eso Pues como nada Una vez Sí Te puedes esperar No hay tanto problema Pero para ese tipo de cosas Creo que No conviene tanto Dar sobres De la última caja Es algo que la gente Seguramente ya va a querer Comprar Si es que realmente Le conveniera Claro Bueno El último de los casos Pues cambiar estos sobres Por gemas Digo Al final es lo mismo Que si eligieras tú los sobres Pero sí Con cada de esos dos Creo que sería mucho mejor Que nada más dar Cinco sobres De la última caja Otra opción Es también Poder guardar Dichos sobres Es decir Los sobres Siempre van a ser De la última caja Pero los tienes guardados En el arcón Y tú los puedes abrir Cuando tú quieras Entonces aquí le estamos Tirando un poco más A la jugada de Konami De que abran siempre Los últimos sobres Luego de esto Vienen funciones Que a los que estaban En el Twitch ayer Les encantaría ver también La primera En la que creo que Hubiera vendido muy bien Este pase de batalla Es una función de Autoduelo En el portal Por supuesto Esto es algo que Muchos han estado pidiendo Que fuera una función Común y corriente Pero bueno Si fuera una función premium Créeme Konami hubiera vendido Esto como pan caliente Lo malo es que Seguramente mucha gente Se hubiera quejado De que oye Pues si sí lo puedes poner ¿Por qué no lo pusiste Habilitados para todo? Pero bueno Esto haría que la gente Farmeara un montón De gemas Dentro del portal Y por eso creo que Nunca lo han hecho Como dije Será una muy buena función Premium Ya que no te están dando Las gemas en sí Sino que tú tienes Que hacer el trabajo Y estás pagando por ello La otra función es que Mientras tengas el pase De batalla habilitado Que todas las cajas Viejas Estén a mitad De precio Tal cual como está Ahorita Del 50% de descuento En cajas viejas Lo mismo Que te aparezca Siempre que tengas El pase de batalla Entonces es una buena función Ya que Konami No le perdería nada De todas maneras Ya lo hace siempre Entonces la gente Ni siquiera toca Las cajas viejas Porque sabe que Tarde o temprano Van a volver a estar En promoción Luego también varios Habían dicho De tickets De ensueño Pero la verdad Creo que sería demasiado Digo ahí sí sería Prácticamente darte Una carta que quieres Entonces creo que ahí Sí se dispararía El precio Por lo menos A como están Las promos Que te incluyen Una carta Justamente Que son 130 pesos Entonces mínimo Dos dólares más Así que la veo Muy difícil que pase Pero sí podrían dar Tickets de habilidad Mejorar esto De las fichas En lugar de darte 100 fichas Y que sea al azar Te doy un ticket De habilidad Digo las habilidades Da igual Entonces Oye te doy exactamente Una habilidad Que tú quieres Va perfecto También así como El multiplicador De duelistas Podrían incluir Tortamundos Los backgrounds Para así también Ayudar a subir De nivel más rápido Y también Hablando de la multiplicación De duelistas estándar Que te aumenten El límite De las recompensas Que puedes obtener Porque obviamente Aquí al multiplicar Sabes que Si o si Vas a tener Más de 8 cofres Entonces se te van A la basura Muchas recompensas Así que estaría Genial Que no nada más Puedas obtener 8 cofres Sino que te lo aumentarán Hasta 10 cofres Y con eso Los que pues Te compren El pase de batalla Cuando estén farmeando Pueden buscar Hacer más puntos De duelo Porque saben que sí Sí les va a contar Cada uno de esos puntos De hecho hay varios decks De farmeos Que incluso casi siempre Hacen 9000 Y oye Pues esos 1000 extra Que hiciste Pues da igual No hizo la diferencia Porque al final Son 8 cofres Así que ese sería Otro muy buen Incentivo para esto Luego nos pasamos Un poco a la idea De cosméticos Que te incluyan Que te incluyan También tapetes Y fundas De eventos pasados Ya que estos eran Exclusivos De dichos eventos Si no estuviste Pues nunca los obtuviste Así que Que aquí te dieran Ah puedes elegir Un tapete Y una funda De eventos pasados Y ahí te ponen Toda la lista Ah ok mira Me hace falta esto Así que pum 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 Y que aquí incluyeran Uno nada más Un tapete y una funda Y que aquí incluyeran Tres tapetes y fundas Y nos vamos a la última idea Un poco más loca Que puedas Probar cartas Que no tengas Digo me encantaría Que lo incluyeran En el pvp Pero creo que Obviamente no lo harían Sería exclusivamente Para que lo uses Contra la máquina PVE Pero que si te den El chance De probar cartas Que no tengas Que te den chance De tener book of moon Cartas de la selection Básicamente Así sabes Si realmente Te conviene o no Invertirle algo Y listo Estas son las sugerencias Para mejorar Este pase de batalla Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Dígan también Si tienen alguna otra sugerencia De como podría Konami Mejorar todo esto Al final Recuerden que esto Es básicamente Una prueba Y dependiendo De lo que le digamos A Konami Es como lo va a mejorar Vale Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más videos De Yu-Gi-Oh! Duolings Más noticias Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil